Bueno, vamos a informar sobre la consulta de ayer. Vemos los resultados del INE. De acuerdo a este corte, participaron 16 millones 392 mil ciudadanos. Porque se me revocara el mandato, un millón 56, que significa 6.4%. Y porque siga 15 millones 60 mil 746, que significa 91.8%. ¿Qué significa esto? Pues que participó mucha gente. Para tener una idea, en el 2006 y Calderón 15 millones, cifras oficiales. Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios dicen que es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicote del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados. Y hubieron municipios en donde no hubo casillas, pero la gente salió a votar. Realmente les agradezco mucho. No tendría cómo pagarles, bueno, sí, sí tengo cómo pagarles. No traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo. Vemos cómo participaron los ciudadanos por Estado. Así es, México. Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 24. Sí, lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo. Entonces, vamos hacia adelante, a profundizar en la transformación de nuestro país.